Todo bien. Tres de la tarde, treinta y tres minutos. Sí, te cuento. Veinticuatro grados la temperatura, tres grados arriba de la pronosticada como máxima para hoy. La verdad, nadie entiende de nada. Yo te digo, la de mañana es diecinueve mínimas, veinticuatro máximas, pero puede ser cualquier cosa. Claro, en el medio hay mucho. Puede ser cualquier cosa. No sé si hay probabilidad de lluvias, hay probabilidad de precipitaciones un diez por ciento nada más, mayormente nublado tarde y noche de hoy. Y mañana, sí, un poquito más de probabilidades de tormentas fuertes a la mañana, chaparrones durante la madrugada, y a la tarde y a la noche, tormentas aisladas o lluvias aisladas. Epa, se viene... Va a estar bien fulero. La verdad. Sí, sí, sí. Pero ya el miércoles mejora la situación y bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta un fin de semana que parece ser algo un poquito más para lavar la ropa y hacerse la planchita. Claro, y aparte cuando se seca la ropa, que con la humedad que hay, ¿cómo haces? Bueno, tenemos efemérides para que tengan en cuenta, señores, un día como hoy. ¿Qué pasó? Un día como hoy, pero de 1812, Mariano Moreno inauguró la primera biobiblioteca pública argentina. Así que, para que lo tengan en cuenta, yo me acuerdo que iba la Mariano Moreno en la escuela, la primaria, y había una foto gigante de Mariano Moreno con sus rulos y risos. Sí, iba la Mariano Moreno en la primaria. Y decía, se necesitaba tanta agua para pagar tanto fuego. En Santa Fe iba la Mariano Moreno. Sí. Un beso a Mariano Moreno. ¿Y vos dónde ibas, Selva? Yo iba a la Mariano Moreno, escuela número 11. ¿Sí? ¿De qué? ¿De acá de Córdoba? Sí, de acá de Córdoba. Claro. Así que, bueno, un beso para todos los que participaron de esa escuela. Ay, le pifía el de eso. Bueno. Después tenemos el cumpleaños del actor argentino Luciano Castro. Bueno, me parece muy bien. Un feliz cumpleaños para Luciano Castro. ¿Qué más tenemos? Tenemos cumpleaños Sergio Dennis, que cumple 70 años entre las efemérides. Murió en 2013 José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía argentino, durante la dictadura, para saber en dónde vivimos. Y en el 37 murió Tiberio Julio César Augusto. Ay, Tiberio Julio César Augusto, emperador romano. Es entre las efemérides de hoy, para tener en cuenta, no hay mucho de, digamos, de fecha que se conmemore, sino mucho nacimiento y muerte, ¿no? Entre ellos, el nacimiento del ex futbolista y director técnico, Vila Rodo, que está ahí con nanas de salud, campeón del mundo, con la Argentina en 1986. Para que sepan qué decir, aparte del coronavirus, también hay cosas que pasan, chicos. Bueno, acá estamos en PLX Pulso 95.1. Transitando la última media hora del programa, y acordate que tenés que participar al 3518-59-08-58 para ganarte la sesión de criolipólisis plana de Integrum Centro Estético y Médico. Y además podés hacerlo vía Instagram o vía Facebook en PLX Pulso 95.1. Por acá me preguntaban cómo son sus Instagram para verlo, porque quieren conocer a todos. Ay, no, nosotros no salimos en los Instagram de esto. Es de Mavi Lacobar, es arroba Mavi Lacobara. Mavi es Má de María y Ví de Victoria. Sí. No, no de Mabel, de María Victoria es el Mabel. Díganos que no los vamos a defraudar. O sí. Sí. Y el mío es arroba Undemiana al aire. Ahí va. Obviamente nos siguen también en PLX Pulso 95.1. PLX Pulso 95.1 para interactuar con... ¿Qué se mete un ruido? No, yo no tengo nada, mirá. Yo tampoco. Ah, pará. ¿El de quién? ¿Hola? ¿La rata? No. ¿Hola? No sé qué se llama. Hola, hola, hola. Te juro que no sé. ¿Será el tema? Chicos, va a ser una cosa rara. Es el tema. Es el tema. Que cantan un ratito. Bueno, olé. Estaba retando a nosotros la operadora. No sabe de música. Cuando queremos vendernos. Un Demian al aire para buscarlo a Demian Díaz. Ajá. Y Mavia Cobara para buscarme a mí. Sí, lo van a buscar acá. No buscan, no siguen. Y al primero que me sigue... Sí. ¿Qué le dan? Le voy a dar... ¿Desnudos? No. ¿Por qué no? Yo también me voy a desnudar. Le voy a dar algo. Algo que tengo que ver. Yo me voy a desnudar en el de Demian. Bueno, amigos. Tres de la tarde con 37 minutos. Venimos y nos dejan acá en Pelequipulso 95.1. Todos con barbijo. Todos con barbijo. Pelequipulso. Con la primera voz.